¡Uuuu! ¡Epa! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Denizen Segundo episodio del simulador de la vida real Hoy estamos aquí Con un propósito Ganar algo de dinero Nos acabamos de despertar Literalmente son las 7 de la mañana No hay nadie en la calle Tenemos que ganar dinero de alguna manera Pero para ello, antes que nada Tenéis que dejar vuestros super mega likes El primer vídeo rozó los 10.000 likes ¿Estamos capaces de igualarlo? Os lo dejo en vuestras manos Recordad que tenéis en EVA Link abajo en la descripción Donde podéis entrar a su página web Y descargaros su aplicación para el móvil El celular Ya sabéis que tiene ofertas constantes De videojuegos y mucho más Tanto para España como para Latinoamérica Hoy me gustaría resaltar, recalcar Dos juegazos que yo le estoy dando bastante cera Y están bastante rebajaditos El primero obviamente no puede ser de otra forma Que el Forza Horizon 5 Lo tenéis a 30 euritos, ¿vale? Podéis comprarlo ahora mismo y disfrutarlo Por tan solo 30 euros Un precio bastante bajo Y el otro cuidado Porque tenemos aquí El Fórmula 1 Manager 2023 Bastante rebajado Lo llevo jugando un par de días Y os digo que me está flipando 43 euros Que no creéis que tenga rebaja Vamos a echar un vistazo A ver cuánto vale en Steam Amigos, el Fórmula 1 Manager 2023 En Steam vale 55 euros Así que os ahorráis bastante dinerito En Eneba Link abajo en la descripción No os lo perdáis Y ahora sigamos con el video Vale Voy a ducharme Voy a cagar Voy a mear Voy a comer algo Tengo que saber de dónde se saca Y de dónde se compra La comida Porque es importante Eh... Vale, creo que aquí me lo comito Ah no, esto es alimentario Vale, pues esto lo voy a usar Yus Y esto también Aunque no me gusta el sushi Ok, bien, bien, bien Vámonos Vámonos A ver qué encontramos Por la calle A ver si Si tenemos suficiente dinero Como a poner un negocio Creo que el negocio eran 50 pavos 70 No, estos son Casas Renta Estos 50 pavos el negocio Vale, pero luego para abrirlo No sé qué más se necesita Así que Igual puedo pedir un préstamo Creo que no Blackjack El Blackjack me está jodiendo Una pregunta Application Unable ¿Por qué, tío? ¿Por qué no puedo...? Vamos a cambiar de turno Vamos a poner El turno a las 11, ¿vale? Para así pues poder hacer Más cositas Eh... Como son las 7 de la mañana Lo que sí voy a hacer va a ser Como tenemos un coche Voy a dar una vuelta A mirar Porque es que no he mirado Absolutamente nada de aquí De momento Vamos para afuera Y... A dar una vuelta Vale, a ver Lo de la comida Sinceramente os digo Que no sé Dónde sacar la comida, eh Internet igual Longshot Casino Aquí Voy a mirar uno por uno Porque creo que ya lo miré uno por uno Esto, ¿no? Longshot ADA Esto es lo de los coches Esto es el de esto No No tenemos nada de comida aquí, eh ¡Uh! ¿Esto es nuevo? Toma Pa, 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 pa Ah Ah, que me quita mi dedo Pam, 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 pam Vale Vale, vale Pues vamos a parar Creo que tengo un problema ¡Vamos! Dos pavos solo Esto es una estafa de... De... Piramidal Vale, a ver Vamos a ir a dar una vuelta Con el coche Porque Quiero mirar Eh... A ver qué ¿Puedo cambiar la vista? Bienvenidos, amigos A Paradise FM ¡Oh, yeah! Armin Van Buren Vale Vamos a ir a mirar Esto creo que no tiene copyright, ¿no? Porque si no Vamos a ir a mirar A ver qué hay Por ahí Vale Laxview Prospect No sé qué Aquí de momento no hay nada Esto es como una especie de... Almacén, ¿no? En el que probablemente Podamos venir a trabajar Pero de momento No me dejan aplicar Esto está cerrado Supongo que por la demo Vale, todo esto está... ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Y ahora qué hago yo con el coche? Bueno, no pasa nada Tampoco ha influido mucho, ¿no? A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Puedo entrar aquí? Me sale como para poner el coche aquí, ¿no? Pero No me deja interactuar con nada Por lo menos de momento Vale, vámonos No sé cómo reparar el coche Creo que no influye en nada Aparentemente está todo chapado Porque, claro, recordad Que es una demo, ¿vale? Entonces, pues igual Tendremos que esperar al juego final Que tampoco sé cuándo sale En vez de ir para aquí Podemos ir para el otro lado Igual para el otro lado Hay algo más interesante Vale, lo que sí vi Es que anunciaban mucho Un club nocturno, tío Ahí abajo Hay una casa Que seguramente se puede alquilar Club nocturno Que yo no he visto Por lo menos en esta ciudad Voy un poco demasiado rápido Si atropello a alguien Me lo cargo No lo sé Vale, vamos a ver Que hay aquí arriba Estamos haciendo La vuelta de reconocimiento ¿Vale? Porque como no hay mapa En ningún sitio, tíos Pues Vamos a tener que joder Mira, mira Aquí hay una gasolinera Vale, tengo que Así, arriba a la derecha Puedo poner gasolina Full coat Paint and body shop Se supone que aquí Puedo arreglar el coche A ver Ah Vale, vale, vale Fuerza tal No sé qué Se puede pintar el coche Ay, mire Me lo han reparado Muchas gracias Supongo que Esto estará cerrado ¡Eh! Esto está chapao ¿Vale? Damos la vuelta La gasolina De momento tengo suficiente Kingswood También estará cerrado ¿Verdad? Esto por aquí También está chapao Por ser demo No hay mucho más que hacer ¿Eh? De momento No hay mucho más que hacer Kingswood Pues parece que Kingswood está abierto ¿Vale? Que hay aquí abajo Un lago Especie de lago Esto está chapao Este camino No, no Pero No me lleva a ningún lado A ver A las 9 Tengo que ir a trabajar A las 11 Tenemos una hora A trabajar de pichero Y con el dinero que gane hoy Lo invierto En el negocio Mira que caballos Se puede Se puede hacer un negocio De caballos Con el dinero que gane hoy Lo invierto En mi negocio Chicos Ya vale de gastar Creo que por aquí Voy a la ciudad ¿No? Voy un poco perdido No os voy a mentir Un poco no Voy muy perdido Y este coche No corre por aquí Vale Voy a intentar Volver a la ciudad Trabajar de pichero Y el dinero que ganemos New negocio Como no me da tiempo De ir a investigar Me falta una carretera Que va para la derecha Pero sinceramente No sé dónde llevará Por ahí a la derecha A A lo que vendría siendo Las montañas ¿No? Esta carretera Que va para allí Eso para dónde va No tengo ni idea Bueno voy a aparcar El coche aquí Vamos a trabajar Lo del club Es que el club Me salía que era Estaba rollo Como en un En un callejón ¿No? Puede ser que sea Este el callejón Del club No Porque aquí no hay Ningún club Es que la imagen Que salía Salía como un club Nocturno Qué guapo El graffiti Salía como un club Nocturno Pero creo que estaba En el downtown Aquí ni downtown Ni narices Station Eso es lo de los vagabundos Bueno nosotros Vamos a trabajar Un poquito Venga Esto de las fiestas Así sociales En casas y tal Todavía no lo he No lo he pillado A ver Vamos a empezar Venga Una Hawaiian Salsa especial Queso mozzarella Es un poco de tosino Una pícola De prosciutto Y piña La madonna Por favor ¿Y quién Le pone la piña A la pizza? Vale estoy a punto De subir a nivel 4 Estos son 4 minutos De trabajo Que yo creo que Voy a probar hoy A irme a la mitad Aunque es que es cierto Que necesito el dinero No puedo mirar El reloj aquí Lástima Bueno Vamos a ir haciendo Salsa Queso mozzarella Vale Descartar Descartemos Porque me he equivocado Primero la salsa Hongo Ceperono Cebolo Pimento Tocino Hamburgueso Vale Estoy a punto de subir A nivel 4 Me darán una pizza nueva Por favor Que me den una Que me den mucho XP Y mucha pasta Porque creo que Aparte de alquilar El negocio Que son 50 dólares Creo que también Greek Pizza desbloqueada Greek Creo que también Tengo que comprar El género Lo que hay dentro Así que Pues miraremos Queso feta No sé que es El queso feta Tengo queso feta Queso feta Esto Queso feta No sé que es el queso feta Cebolla Oliva negro Y tomato Tomato ¿Dónde está el tomato? Aquí Vale Greek Una pizza griega Como el yogur Griego Uh la la Vamos a beber un poquito Nos estamos deshidratando No puedo robar pizzas Estaría bien poderme comer una pizza Tío Es que tendría todo el sentido Macho Siguiente Venga Otra griega Vale Pues chavales Voy a seguir cocinando pizzas aquí Porque esto tampoco tiene mucho más misterio De hecho ya lo hemos visto Y pues estirarme aquí Haciendo pizzas 20 años Es exactamente lo mismo Que en el primer episodio Si pasa algo random O desbloqueo alguna pizza Pues eso si lo pondremos Pero Va a estar aquí mirando Tres minutos Haciendo pizza Lo vamos a cortar Y cuando salga Vemos el dineral Que he ganado Vale He subido de nivel Y ahora me dan una barbecue chicken Vamos a hacerla La primera vez que lo hacemos Salsa especial Salsa de barbacoa Cambia ya esto Que son mozzarella Parece sangre macho Hongo Polo ¿Dónde está el pollo? Cebolo Tomato La pimento Bueno Tampoco tiene mucho más misterio O sea Esta es la barbecue chicken ¿Cuántos xp me dará? Me dará más de 51 Que creo que es lo que me da al máximo La La deluxe Vamos a ver 49 Bueno me da un poquito menos Vale voy a seguir Vale Voy a seguir chavales Nivel 7 Bacon cheeseburger Cuidado Bacon cheeseburger Y este lleva Salsa especial Y queso cheddar Primera vez que metemos queso cheddar Buah que gusto Que buena pinta tiene esto Tocino Y un poquito de hamburguesa Primera pizza Bacon cheeseburger ¿Cuántos xp me da esto? Creo que llevo 14 pizzas Creo A ver Vamos a sacarla ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 35 ¡Qué poco tío! ¡Qué poco tío! Vale No me ha dado tiempo a terminar La pizza última Pero 155 pavos Perfecto Hemos subido al nivel 7 De pizzero No sé si valdrá para algo Pero Vamos a abrir nuestro primer negocio A ver Aquí en el móvil me pone Rital Rindel Si yo alquilo esto Hostia Alquilar por 3 días 150 pavos Vamos a alquilarlo por 2 días Madre de Dios Vale Esto Si todas las entidades ciudadanas Es capaz de esta seguridad De traer a un montón de clientes Tienen espacio suficiente Para almacenar todas esas compras impulsivas Que sus clientes se arrebatan Además de un baño privado Para que sus empleados Pueden establecer unas condiciones de alquiler Vamos a alquilar esto Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que ir allí Y se supone que tengo que meter productos Pero productos ¿De dónde los saco, tío? Qué bonito Es un Pontiac Firebird ¿Aquí? Es aquí, ¿verdad? Este Este es mi negocio Pero claro Va a estar vacío O sea, es como una especie de Autocompra, ¿no? ¡Ah! ¡Es una tienda de juegos! ¡Hostia! Vale ¿Y dónde compro los juegos, tío? Es decir ¿Dónde compro los juegos? Tengo que ir a comprar juegos Pero ¿dónde compro los juegos? ¡Uf! ¡Cuidado, eh! Vale, vale Tengo que echar un vistazo a ver De dónde hay que comprar los juegos Esto que... Ah, da la parte trasera Dentro no puedo comprar nada O sea, no puedo interactuar con nada Tengo que dejarlo aquí atrás, ¿eh? Vale ¿Y cómo compro los juegos? Real Estate Jobs Internet ¿Dónde narices compro los juegos? Vern and Jacob Vale, vamos a ir a un sitio Que creo que es allí Donde... Esto no es, ¿no? Antes hemos pasado por un sitio Donde podía meter el coche Y no lo he metido Igual es allí donde tengo que ir Vamos a mirar Porque tampoco perdemos nada Así que es cierto que tengo un poco de hambre y tal Pero voy a ir allí A ver si es allí Donde se compran los... Los juegos Y los podemos vender en nuestra tienda Porque necesitamos pasta, tíos No tengo mucho dinero Solamente tengo 100 pavos Y... Con 100 pavos no sé Con 100 pavos En la vida real compro dos juegos Y a veces ni dos Porque los juegos valen 80... 80 pavos, 70 pavos Es una barbaridad Una barbaridad A no ser que los compréis en Eneva Que tenéis el link abajo En la descripción Juegos más baratos Toma la promo que he metido aquí Vale Vale Cuidado Videogames Mira, mira Es esto ¿Qué puedo comprar? Juegos de acción Pero quiero comprar solo uno Añadir a la cesta No, 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 no Pero quiero comprar... Es que yo no quiero comprar 10 Quiero comprar uno o dos Juegos de carreras Comprar 200 pavos Tengo que gastarme Para comprar coches Juegos Pero entonces no me renta, tío Gano un 10 10 dólares Joder ¿Y no puedo pedir un préstamo? ¿No hay manera de pedir un préstamo? Banco Eh... No puedo pedirme un préstamo Tío Que no se puede, ¿verdad? Total balance No, no puedo pedir... Voy a tener que trabajar todavía más, tío Pizza cook Bueno, podría ir a trabajar de pizzero otra vez O de esto Es que esto no me deja trabajar de esto Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a poner este turno Y voy a volver a trabajar de pizzero otra vez A sacar un poco más de dinero Para comprar, aunque sea, algún juego, tíos Porque es que yo ya no sé de dónde sacar el dinero Claro A no ser que lo saque de los slots Pero... Es que para los slots Necesito mucha suerte, tío Y esto lo único que hace es perder dinero Así solo pierdo pasta, tío En el blackjack El otro día me calenté Iba ganando mucha pasta Y al final, hasta luego, tío El otro día en el blackjack me calenté Vale, ¿puedo ir? A la pizzería A trabajar un poquito más Solo un poquito ¿Esto qué es? Esto no está abierto, ¿no? No, aquí creo que no hay nada, ¿no? No ¿Y dónde estará el club, tío? Es que el club no lo he visto por ningún sitio Vale A ver si me deja trabajar un poco más ¿Puedo trabajar un poco más? Sí, vale Voy a trabajar un poco más, ¿vale, chavales? Un poquito más Lo que me gustaría saber Que si yo me salgo de aquí ¿Se termina el turno y me dan el dinero de lo que yo he hecho? ¿O no me dan nada? Ahora lo vamos a probar, ¿eh? Deluxe stick hemos sacado Pizza nueva Salza especial Mozzarella Bife ¿Dónde está el bife? Bife Bife no sé ni lo que es Ah, carne de ternera, ¿no? Hongo Dios que la gazo Pimiento verde Cocino Cebolo ¿Verdad por qué eso? Esta tiene muchos Muchos ingredientes Me tiene que dar muchos de XP Por cierto Entra la mitad de turno Y no tengo 5 minutos Claro, eso se contabiliza como horas Una hora y media de trabajo No minutos Pero claro, en el juego pues sí 50 de XP No está mal Claro, ahora no tengo tanto, tanto tiempo Como para hacer esto Pero claro, el problema que hay aquí Es que yo no sabía que tenía que comprar los juegos O sea, sí Me lo imaginaba Pero no sabía que valían tanto a pasta Yo he alquilado por 2 días Y un día ya lo hemos tirado a la basura Pero bueno Vamos a intent... No Vamos a intentar Eh... Hacer rentable El día que me queda Porque cuando salga de aquí Deberían darme... Tengo que hacer 11 pizzas Para que me den 110 pavos Para poder comprar Una caja de 10 juegos Demasiado caro Me podrían dejar comprar las que yo quisiera Los juegos que yo quisiera Porque si no me saldría tan caro Sería tan difícil, tío Tropical Chicken desbloqueada Pero no me da tiempo a hacerla, ¿no? Salsa, barbacoa Queso, mozzarella Piña Pollo Pimiento verde Y pimiento rojo Pero no me da tiempo, tío 3 segundos ¡Ay, qué lástima! ¡Me he quedado a una de 100 pavos! ¡Uh! Pero me han dado... Me han dado una prima ¿Por qué me han dado tanto dinero? 230 Entonces ahora ya puedo comprar una Vale Ya puedo comprar una caja Antes le he dado aquí Allman Games Vamos a poner Allman Games Tienda no disponible Reseña no disponible Horario de la tienda Tienda de vid... Juegos de vídeo Electrónica Vale Artículo con descuento Esto no tengo ni idea de nada Porque no he hecho nada Compre mercancía al por mayor En el almacén local Y estacione en el muelle de carga Para transferir la mercancía Vale Voy a ir a comprarlo ahora mismo Aunque me estoy muriendo de hambre ¿Tengo algo para comer? Nada Vale Vamos a ir a comprarlo rápido Lo traemos Y nos vamos a dormir ¿Qué hora es? 2.8 de la tarde ¿Está abierto el almacén local? Tengo muchísimo hambre Deberíamos ir rápido Vale Vamos a probar A ver si es cierto que podemos Para mañana poder abrir Necesitamos rentabilizar la tienda Si metemos 10 juegos de acción Yo creo que lo mejor que podemos hacer Es meter juegos de coches Tío Los coches siempre gustan Así que vamos a comprar los de coches ¿Vale? Aunque no sé si... Bueno, voy a comprar los de acción Porque no he visto en mi tienda Ninguna estantería Donde ponga juegos de coches Así que no me la voy a jugar Voy a poner juegos de acción A ver si la liemos Y la caje encima Compre los juegos que no sean ¿Vale? A ver Vale, eh... Juegos de acción Comprar Comprar completada Vale Llevamos una caja ahí De juegos de acción Tengo 40 pavos Más me vale ganar dinero, eh Más me vale ganar dinero con esto Más me vale ganar dinero con esto Estaría guapo abrir una tienda de juegos, eh Y videoconsolas y todo esto Y una parte retro De lo antiguo Qué bonito sería Pero no hay suficiente dinero, amigos Estoy muy pobre Estoy muy pelado Por eso lo hago en un videojuego Vale Eh... Vamos a ponerlo... A ver Tenía que entrar por detrás ¿Verdad? Lo que pasa es que puedo entrar por el callejóncillo Ese que hay ahí Puedo entrar por este callejóncillo Donde está justo la Por boneta esta Esto Tengo que aparcarlo aquí Vale Cargar Vale Ya está Tenemos los juegos dentro Tenemos los juegos dentro Vale Voy a sacar el coche Lo voy a aparcar aquí Y ahora, en teoría En las estanterías Tendría que haber Juegos de acción No me jodas que me he metido No, no La pinchería es imposible Eh... Eh... Tenemos el Blue Shit 2 Blue Shit 2 Para la nebula Para el turbo Y para todo Y para la mega Vale, 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 vale Pues esto hay que rellenarlo Racing Games Pues si había una Vale, soy más ciego Centro El centro de la zona ¿Dónde está este club, tío? El vault No sé dónde está Me voy a dormir Vale, tenemos 10 juegos de acción Le puedo subir el precio Vamos a ponerlo a 35 En la juego Incluso hasta podría ponerlo a 40 Igual Aunque igual a 40 no lo compran Ni Dios Vamos a dormir Que es momento de dormir Y mañana desayunamos fuerte Nos duchamos Vamos Y vamos a abrir la tienda Arriba Venga Dale a caña Perfecto Bueno, me he dejado la puerta De mi habitación abierta A dormir Dormir Eh A las 7 No Tengo que dormir hasta las 5 No puedo Dormir hasta las 7 Bueno, soy un empresario de alto nivel Así que me despierto muy temprano Pues Cagamos Nos duchamos Comemos algo Y nos piramos ¿Dónde compro la comida, tíos? Es un problema, eh Ya se me está haciendo problema Porque me parece que no tengo nada más Si me ahogo No tengo nada más en la nevera Esto El nukebox este Pero no tengo nada más, tío Nukebox Eh ¿Y dónde compro? Artículo no consumible ¿Cómo que no? Ah, que tengo que meterlo en el microondas Ah, vale, vale ¡Qué guapo! Entonces el nukebox este se tiene que comprar en algún sitio, ¿no? Porque si no, estamos jodidos 5 y medio de la mañana Vale Me lo zampo Tiene buena pinta, eh Yus Vale, y aquí bebo ¡Vámonos! ¿Por qué tengo el rollo de papel como si no hubiera cagado suficiente, tío? Tengo que volver a pasar a cagar A ver Ahora sí Es perfecto para salir a vender juegos Aunque 35 pavos igual es demasiado caro No lo sé Bueno, vámonos A ver R Juegos de acción Podría poner a 40 Promociones Vamos a poner Un 1% de descuento La tienda está abierta Aunque Claro, son las 5 y media Son las 6 de la mañana ¿Quién va a ir a las 6 de la mañana? Encima no tengo empleados ¿Tengo que ir yo a trabajar? Tendría que ir yo a trabajar, ¿no? ¡Bullman Games! ¡Bullman Games! ¡Qué ilusión! Vale Me tengo que quedar yo aquí Esperando a que venga alguien O puedo contratar a un empleado Empleados requeridos 1 Cada tienda minorista Tiene un número específico De empleados necesarios De un salario por hora Basado en la zona Y como contrato a empleados Salarios diarios totales 90 pavos en salarios ¡Mano, hombre! ¿Estamos locos o qué? No me renta, tío ¿Puedo contratar a alguien? Eh... No, no puedo contratar a nadie Voy a tener que hacerlo yo O sea, me tengo que tirar Todo el día yo aquí ¿Va a entrar alguien? Pues es que es un poco temprano A ver Aquí pone que la tienda se abre A las 10 Vamos a dejarlo a las 9, ¿vale? Vamos El tiempo de mercancía El tipo de mercancía Que venga Yo he convencido con el tipo de tienda Si decide cerrar su tienda Su inventario se conservará Y no se penalizará ¿Puedo volver a abrir una tienda? Ah, vale, vale O sea Que me van a dar Que me van a poner valoraciones también Me cago en Vale Campañas de publicidad No voy a hacer Estadísticas diarias No tenemos Porque no han tardado a nadie Y la influencia tampoco han tardado a nadie Una vez que los clientes Empiecen a visitar su tienda Podrá ver sus valoraciones Para conocer el rendimiento De su gestión Comercial Vale Pues me voy a tener que esperar a las 9 Faltan 2 horas todavía ¿Qué hago yo aquí esperando? Iba a jugar a la maquinita Pero Igual no me renta, ¿no? Vale Faltan 5 minutos Para que se abra la tienda Mi primera vez Por favor Que entre alguien Entrará alguien A comprarme juegos de acción Solamente vendemos juegos de acción Por el momento Porque estamos pelados Allá va Las 9 de la mañana Del viernes La tienda está abierta En principio Debería Entrar alguien Me tengo que tirar aquí Toda la mañana De 9 a 18 ¿Va a entrar alguien? ¿O va a ser así todo el día? Yo pensaba ya Que iba a entrar alguien Porque tengo un 0 En la ropa arriba Es que la verdad Que voy un poco mal vestido ¿Qué son esos zapatos, tío? Madre de Dios No va a entrar ni Peter aquí ¿Verdad? Qué pena me va a dar Que no entre nadie, tío Os lo digo en serio, eh Qué pena me va a dar Que no entre nadie, eh Qué tristeza, tíos Vamos a tener que dedicarnos A otra cosa, eh Porque aquí No viene nadie Ojo que me han vencido Dos clientes Y... Bueno, dos clientes Uno, dos, tres Cuatro, cinco clientes Y un empleado Entonces me puedo ir ¿Me puedo pirar? Por favor, cómprame algo Por favor, cómprame algo O sea, que el empleado No me lo puedo ahorrar El empleado Es decir, que le tengo que pagar 90 pavos al empleado Pues... Deberíamos cerrar Más temprano, eh Estoy un poco nervioso Porque no sé si van a comprar, eh Debería ir a... Debería ir a trabajar De pichero de mientras Madre mía, la empleada Pero haz algo Muévete Promoción a... A dos cosas No hacen nada, eh Esto creo que está Todo estático Están pensando si comprar Bueno, mira ¿Sabes qué? Me voy a ir Me voy a ir Y voy a volver luego Es que quiero ir a mirar Que hay en la otra carretera, tíos Ir a mirar que hay en la otra carretera A ver los clientes ¿Cuánto me dan? Supongo que eso estará programado Para que yo me pueda ir Lo que pasa es que pagarle 90 pagos al día A una tía que se está ahí haciendo Lo que yo podría hacer Me cabrea un poco, eh Creo Que la comida se compra En la gasolinera Pero no estoy muy seguro Vamos a echar un vistazo A lo que hay aquí A ver Por aquí no he pasado nunca Igual hay algo interesante Aunque lo dudo City Center ¿Dónde estará El sitio este de ¿Qué es esto? Vale, un túnel ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Dónde estará el sitio este de De la discoteca, tíos? Go away ¿Cómo que go away? ¿Esto qué es? Go away ¿Qué es esto? Go away Que por cierto Puedes hacer Os lo voy a spoilear aquí Como si lo hubiera mañana Puedes ser criminal En este juego Así que yo creo que Lo mejor que podemos hacer Es tirar por ser criminal En vez de vendedor de juegos Porque ya veis Que nadie compra nada De hecho los clientes No se deciden Así que Es muy probable Que para la próxima Aventura No sé dónde está El club nocturno Ni si lo existe Ni si lo hay Diría que todavía no está Esta será una demo Lo que vamos a hacer Va a ser Que yo creo que para la próxima Vamos a A convertirnos en criminales ¿Esto qué es? Austin Aquí entre Voy a intentar descubrir Cómo se hace Para convertirse uno en Creo que Creo que ya lo hemos descubierto Creo que ya lo hemos descubierto Vale Al próximo Esto quedará para el próximo Para el próximo Vamos a ser criminales Creo que ya hemos descubierto Dónde y cómo se hace Último vistazo A mi tienda de videojuegos Que me va a dar Más dolor de cabeza Que otra cosa Aquí todo el mundo Miren nadie compra Esto de verdad Que es absolutamente increíble Muy bien chavales Pues lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Vamos a subir a casa A guardar la partida Si queréis más simulador de vida Lo único que tenéis que hacer Es dejar vuestro like Suscribiros Y activar la campanita Como siempre Si apoyáis con un montón de likes Esta serie Cuantos más likes Más temprano Traemos el episodio Siendo criminal En el cual yo creo Que vamos a ganar más dinero Que siendo legal Esto siempre pasa en la vida Así que nada chicos Me despido aquí Os mando un besito Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete!